5, 4, 3, 2, 1, florecita la sabe, mira, ahí, entra cabeza, pecho, cadera, salgo igual, cadera, pecho, cabeza, cadera, pecho, cabeza, cintura, cintura, tatuado, vamos, ahí va, los sábados 7T, dale, ahí va, entra y salgo, dale velocidad, ahí, pum, 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 cintura, cintura, a ver, los quiero ver, dale, eso, entra y sale, vamos, 5, 4, ahí, 3, 2, 1, quedate acá, ahí, 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 meto cabeza, meto cabeza, levanta la cadera, levanta la cadera, ahí, 5, 4, 3, 2, mirame ahora, subo y bajo, subo y bajo, ahí va, ahí, subo, bajo, subo, bajo, eso, ahí va, muy bien, 4, 3, dale, 2, 1, 1, ahí, 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 ahí 6, 4, jamás, ya abajo, 3, 2, 1, voy al piso una vez más, mirame, bien fácil, bajo, subo, bajo, puya, puya, 4, 3, 2, 1, más adelante, mirame ahora, bajo, subo, tripera, 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 antes las dos, ahí, ahí, 5, 4, 3, 2, 1, atrás, acá, ahí, atrás, acá, tiro, va, va, Me emociona, me emociona Chávez. ¿Están cansados?